Yo, de hecho, estaba escribiendo un libro porque me habían ofrecido mucho dinero para sacar un libro. O sea, esto era para mí un sueño. Y de repente se cayó lo de la agencia fatal con ellos. Y claro, lo del libro estaba en medio. Y yo, claro, me había metido en ese apartamento porque yo sabía que me iba a llegar mucho de ese... O sea, me iba a llegar ese dinero. Tú tenías esa expectativa de poder pagarlo, de poder afrontar ese gasto. Literalmente había un contrato, ¿sabes? Era mucho, mucho dinero. Pero de repente ya no valía el contrato. Ese sí, como lo ha dicho. No debemos creer. ¿Cuántas libras eran eso? No, tampoco muchísimas. Era un libro, ¿sabes? Estamos hablando de... Siempre estás a tiempo de escribir un libro. O sea, sí, eso sí. Lo iba a decir. ¿Qué editorial quieres? Que le avisamos aquí. Venga, dilo. Dilo ahí. Eh, editorial tal. No, no, no. Call me. Yo no quiero... Si no saco el libro, es que no me apetece gastar tantas hojas, la verdad. Me da mucha pena. Si escribo un libro y gasto tantas hojas, tiene que valer muchísimo la pena. Tengo que recopilar muchísima sabiduría de mi vida y condensarla y meterla en... Ni que sea, no pueden ser muchas páginas. Tiene que ser un libro, así que te lo leas como en uno o dos días. De bolsillo. De ti depende. De ti depende escribirlo bien.